Vamos en directo a escuchar declaraciones desde Migración Colombia sobre la expulsión de este país del funcionario venezolano Carlos Pino García. Al final vamos a dar paso a algunas preguntas de las personas que así lo consiguieron. Bueno, primero, muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar del caso del expulsado, el señor Carlos Manuel Pino García, ciudadano venezolano, quien tenía... Buenos días a todos. Qué pena vuelvo a empezar con ustedes. Hoy vamos a hablar de la expulsión del señor Carlos Manuel Pino García, ciudadano venezolano, quien tenía visa de residente en nuestro país. Antes de entrar sobre el caso particular, yo quisiera mencionarles que hay diferentes tipos de sanción migratoria para que todos tengamos claridad. Existen tipos de sanciones, desde sanciones económicas a los extranjeros. Igualmente existen sanciones de deportación. La deportación tiene una primera instancia y una segunda instancia. Y también tenemos medidas de expulsión. Este es un caso en el que vamos a hablar el día de hoy de expulsión. Es uno de los más de 1.500 expulsiones que hemos adelantado este año. Es muy importante mencionar esto. Esto es un caso rutinario. Es un caso que siempre lo fundamentamos en información enviada de otras instituciones. Y con base en esa información que nos mandan otras instituciones autorizadas, nosotros tomamos esta clase de decisiones. Segundo, respaldar la decisión que tomó el director de la regional andina, el doctor Henry Corredor. Fue quien suscribió esta expulsión el día de ayer y estamos respaldando esta decisión del señor Henry Corredor. Esta decisión en particular, para que todos tengamos claridad, se fundamenta específicamente en un informe enviado el día de ayer a Migración Colombia por parte de una autoridad competente. Este informe trae consigo una información en la cual se puede deducir, en la cual se puede constar que esta persona podía alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos. Esta es la base para tomar esta decisión en particular. Ustedes entenderán que esta es una información confidencial, esta es una información reservada, que como funcionario público tengo el deber de tener la reserva y la confidencialidad del caso. El señor, para dar claridad también a los medios de comunicación que muchos han manifestado a la opinión pública que lo sacamos de la casa, no, no lo sacamos de la casa. Fue en vía pública, específicamente en la carrera 25 con calle 40, donde el día de ayer un policía, por estar mal estacionado el vehículo del señor Carlos Manuel Pino, lo abordó, nos llamó a nosotros e hicimos efectiva la medida de expulsión de este ciudadano extranjero. Yo quisiera leer rápidamente el fundamento jurídico, el cual Migración Colombia tiene en cuenta para la toma de esta decisión. Es un artículo que está en el decreto 1067, ojo, 1067 del 2015, el cual establece, entre otros aspectos, puedo leerlo más importante. El director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia o sus delegados podrán expulsar a los extranjeros que, a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública o la tranquilidad social. Entre otros aspectos, este artículo menciona, contra la decisión de expulsión, que es la que aplica en este caso en particular, no proceden los recursos por la vía administrativa. Entonces, es muy importante que tengamos esta mención, esta norma, porque esta es una decisión soberana que está tomando el Estado colombiano en beneficio de toda una población. Este es un aspecto de carácter técnico, fundamentado en un informe enviado a Migración Colombia, con toda la rigurosidad del caso, para que nosotros hubiéramos tomado esta decisión. Es importante resaltar varios aspectos. Primero, el señor Pino García no está acreditado como diplomático. Es un trabajador de la Embajada de Venezuela, pero no está acreditado ante el gobierno nacional como diplomático. Se adelantó el debido proceso de manera rigurosa, de manera clara, permanentemente, con seguimiento de cámaras. Se le permitió la comunicación al señor Pino García de manera permanente para que no tuviera ningún inconveniente. Se llamó a su embajada, llamó a sus familiares para que tuviera comunicación permanente. Tenemos las actas de notificación personal del día de ayer. Se llamó a su consulado, tenemos un acta de buen trato de esta persona, precisamente en el marco de la garantía de los derechos humanos de esta persona. Se le garantizó en todo momento un buen trato y el trato digno frente a todo este procedimiento. Hoy, en la mañana del día de hoy, fue entregado en el norte de Santander, en el puente Simón Bolívar. Oficiales de Migración Colombia entregaron personalmente al señor Pino García a el SAIME, autoridades del SAIME, oficiales del SAIME, que lo recibieron. Y está el acta de constancia de entrega y del buen trato que se le dio. Eso es básicamente, señores, estamos basados en argumentos de soberanía, de tranquilidad, de seguridad nacional. Basado todo esto en un informe enviado a Migración Colombia para el caso en particular. Son más de 1.500 casos de expulsión los que hemos manejado este año y este es un caso más de esta naturaleza. Señor director, esto tiene que ver, de pronto, usted dice que son discrecionales y que los motivos no lo revelan. Pero esto tiene que ver, supuestamente, con espionaje, tiene que ver con participación en políticas que estaba haciendo el señor Pino en Colombia. Mire, primero dos cosas. Estos casos no se fundamentan por el arraigo político ni por el origen político de las personas. Se fundamentan en análisis técnicos, en información clara y concreta sobre la afectación que puede presentar este señor para la seguridad y tranquilidad de nuestro país. Ya pronunciarnos sobre actividades concretas por razones de confidencialidad y reserva, espero comprendan todos ustedes que no las puedo transmitir. Director, ¿qué es lo que se puede tener en este señor Pino con los llamados partidos de las cooperativas? Perdóname, que no te escuché. ¿Qué es lo que se puede tener en este señor Pino con los llamados partidos de las cooperativas? No, mire, esto es un caso particular, digamos, tenemos el informe sobre esta persona en concreto. Hay unas actividades que se nos mencionan en este informe que claramente nos alertan sobre la afectación que puede tener el país, que puede tener toda nuestra población por tener un extranjero de esta naturaleza en nuestro territorio. Nosotros básicamente nos fundamentamos en ese caso en particular y ya entrar a ser una relación de esa naturaleza, pues no podríamos expresarla, digamos, realmente sobre este caso en concreto o sobre los que tomamos la decisión. Cada caso que tomamos en materia migratoria es único, no podemos generalizar ni unirlos a otros casos diferentes. ¿Pero cómo usted está investigando, indagando si hay alguna relación de los que no han estudiado sobre otras cooperativas con este caso? Sí, mire, la autoridad migratoria, las autoridades judiciales, autoridades de inteligencia, están en permanente búsqueda, análisis e investigación de estos casos precisamente para poder analizar si hay alguna coincidencia, no hay alguna coincidencia, pero en este caso en particular tenemos un caso concreto, tenemos una información concreta que los alerta a nosotros como autoridad migratoria de los riesgos que pueden afectar la seguridad de nuestro país y como nos corresponde como autoridad migratoria en Colombia y cualquier otra autoridad a nivel mundial, nos corresponde efectuar estos casos de expulsión. Es un hecho de soberanía, es un caso donde lo que buscamos es proteger a nuestra población, nuestro orden público y la seguridad nacional. Sí, mire, Orlando, varios temas sobre eso. Primero, los procedimientos siempre que se adelanta una expulsión de esta naturaleza, es retirarle temporalmente varios de sus bienes, el cinturón, los cordones, el celular, precisamente en garantía de la integridad de la persona que está siendo, digamos, expulsada en este caso y también en garantía de protección de nuestros oficiales de migración. Este es un procedimiento rutinario, se le permitió permanentemente hasta altas horas de la noche que se comunicara con sus familiares, con su consulado para que tuvieran esta comunicación. Ese celular específicamente está en este momento en custodia en la Unidad de Delincuencia Organizada de Bogotá. Ese celular no está en manos de Migración Colombia, está dentro de una cadena de custodia. Miren, aquí todo fue un ejercicio claramente coordinado. Por eso, nosotros procedimos una vez tuvimos la información que nos enviaron de las otras instituciones. En este caso en particular, el día de ayer nos fue entregado este informe, que daba fe de las actuaciones que estaba haciendo este señor en nuestro territorio. Con base en eso, actuamos inmediatamente, no lo dejamos pasar ni un solo día. Actuamos de manera inmediata, de manera coordinada, para adelantar este proceso de expulsión y garantizar la tranquilidad pública, la tranquilidad social, la seguridad nacional de todos y cada uno de nosotros. Mire, primero resaltar que esto es un tema de carácter administrativo. Las sanciones que se imponen, las medidas que se imponen desde el punto de vista migratorio no son penales, son administrativas. Nosotros como autoridad migratoria no podemos esperar que curse todo un proceso y que se ponga en riesgo la seguridad de un país o se pueda presumir la afectación de la seguridad de un país. A nosotros como autoridad migratoria nos corresponde de manera discrecional adelantar estos procedimientos en beneficio de toda la población. Si no lo hacemos, estamos dejando que una persona pueda poner en riesgo, pueda afectar la seguridad de todo un país. W, esta información que fue recibida por ustedes y que motiva precisamente esta expulsión es entregada por algún organismo de inteligencia, por el Ministerio de Defensa. ¿Quién es el que les entrega? Y segundo, ¿esta persona ya había sido expulsada de Colombia por presuntamente tener vínculos con la parte? ¿Tiene alguna información sobre eso que nos pueda acceder? Sí, mire, primero, pues este es un informe enviado por una autoridad colombiana, efectivamente, que tiene todas las facultades para enviar esta clase de informaciones y nosotros proceder sobre el particular. Esta persona sí tenía algunos antecedentes en el año 99, tenía algunos hechos del año 99, estaba en el país, tenía su visa correspondiente, no estaba acreditado como de la representación diplomática en Colombia, era una persona, era un extranjero que estaba acá, tenía su visa de residentes, se procedió con la cancelación de la visa, con la cancelación de su cédula de extranjería con base en el informe que otra institución debidamente facultada para ellos nos lo envió. No puedo entrar a los detalles del informe, precisamente porque tengo el deber como funcionario público de garantizar una confidencialidad y reserva de esta información, pero tengan la plena claridad que hay un informe bien fundamentado para la toma de esta decisión que estamos haciendo el día de hoy. El doctor, acabo de decir que nos pueden revelar que nosotros no tienen ningún voto de esta opinión, pero sí sería importante que pudiéramos dar claridad a la opinión pública y encendiar su informe, en las relaciones de la oficialía, en las relaciones de esta, esto para darles también un par de tranquilidad a las personas que estamos haciendo en manera de ajustarles a las personas. Y a eso también le refiero, porque vamos a ver que no se puede dar ahora detalles, pero ¿cuándo Colombia va a conocer si hay documentos, imágenes, inmediatos, interceptaciones, que concluyen que realmente es algo que se estaba realizando el escenario en Colombia o está afectando contra la soberanía? Sí, mire, primero resaltar y recordar a todas esas personas que están preocupadas, que también sería positivo que se preocuparan por los más de 50 detenidos que hay en Venezuela, colombianos con nacionales, no se nos puede olvidar de eso, sería interesante que esas personas que están tan preocupadas se preocuparan igualmente por nuestros hermanos colombianos que están detenidos en Venezuela. Adicionalmente, también que se preocuparan por esas expulsiones masivas que se hicieron en el año 2015. Más de 22 mil colombianos fueron deportados de manera masiva en el año 2015 y que no se nos olvide, a ellos se les ponían bolsas negras en la cara y se sacaban hacia la frontera colombiana. Y que no se nos olvide que estas personas, los colombianos que vivían en frontera, les estaban marcando las casas para revisar y destruir sus casas. Yo quiero pedirle a la opinión pública que no podemos olvidar eso. Este caso que estamos hablando del día de hoy es un caso el cual está debidamente fundamentado. Es una información enviada por una entidad de inteligencia, la cual me reservo el nombre porque no está en mi facultad ni en mis funciones revelarlo. Ya será esa institución quien lo divulgue si lo considera necesario. Yo como funcionario público tengo un deber de reserva, tengo un deber de confidencialidad sobre esa información que me enviaron. No tengo la posibilidad de enviar esos videos, de enviar esos audios que se lleguen a tener porque no es competencia propia de Migración Colombia. Nosotros lo que hacemos básicamente es proceder con base en un informe confidencial, con base en un informe reservado y con base en eso, confiando en las instituciones de nuestro país, es que procedemos con la expulsión de este ciudadano extranjero. Sí, ahí precisamente el informe reservado y confidencial establece cómo se puede poner en riesgo la seguridad de un país. Yo creo que no en este caso en particular, estamos viendo a nivel mundial las afectaciones que una sola persona puede traer a la seguridad de un país, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en países europeos, lo hemos visto en muchos países. Entonces, este tema de seguridad nacional puede ser por una sola persona, puede ser por un grupo de personas, pero lo que no podemos permitir es precisamente que queden en nuestro país y las autoridades no adelanten los procedimientos que le correspondan. nosotros como autoridad migratoria le garantizamos todo un proceso a este señor, todos los protocolos, el acta de buen trato, la comunicación, la notificación que fue el día de ayer, hoy se hizo efectiva como jurídicamente se debía hacer y eso es lo que estamos haciendo en Migración Colombia para garantizar la tranquilidad, el orden público, la seguridad social, la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos. Yo creo que no hay necesidad de establecer o recordarlos, yo creo que si miramos las afectaciones de una sola persona a algún país, pues podemos encontrar cómo se puede afectar la seguridad de cualquier país. No puedo entrar a los detalles de este caso en particular, espero comprendan que eso es una información reservada y confidencial y no puedo entrar a revelar esa información porque estaría en curso en una causal disciplinaria y penal al momento de revelarla. Señor director de Migración, en este caso, si está implicado un funcionario venezolano que trabajaba con la Embajada de Venezuela en Colombia, ¿se podría pensar que también hay otros casos de funcionarios venezolanos que podrían estar implicados y que de pronto por tener inmunidad diplomática no pudieron ser detenidos? Porque parece ser que el asunto es muy grave de expulsión de 10 años y que aquí podría haber no el conjunto de una sola persona, sino desde la propia Embajada de Venezuela. Primero, el señor Carlos Manuel Pino García no tenía inmunidad diplomática. Aquí tenemos una certificación de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en Colombia, donde consta que él no tenía inmunidad diplomática. Este es un caso particular. Pero sí tengan la plena claridad que cualquier extranjero venezolano o de cualquier nacionalidad que venga a afectar la seguridad nacional de Colombia, que venga a afectar nuestra tranquilidad, nuestro orden social, va a ser expulsado, se le aplicará la máxima medida sancionatoria, en este caso, desde el punto de vista de inmigración, la expulsión, que además trae consigo 10 años de prohibición de ingreso a nuestro país y adicionalmente, después de esos 10 años, si quiere ingresar a Colombia, tendrá que ingresar con una visa. Por eso, pero él no decía órdenes de la Embajada de Venezuela, ¿su caso no está relacionado con el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Sí, mire, primero, pues, resaltar y recordar nuevamente que la información es confidencial y reservada. Yo tengo la obligación de proteger esa información. Lo que sí les puedo decir es que hay un informe bastante importante sobre todo este proceso que se hizo por parte de la institución correspondiente que fue enviado a Migración Colombia y que con base en eso no podemos permitir que extranjeros en Colombia estén adelantando esa clase de actuaciones que pongan en riesgo nuestra tranquilidad. Vamos a ir con las dos últimas preguntas. ¿Cómo estamos haciendo? Sí, señor. La pregunta es que algún momento ha pasado 10 años no pueden ingresar a la Sur. Creo que va a pasar con, digamos, un equipo de familiares que se tiene que hacer y que no hay que hacer en Colombia. Y yo creo que más adelante llegar a ese régimen puede no aflarar una desopinación que se genera una detallada de la institución. ¿Es que no hay que hacer nada? 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 Perfecto. Frente a las dos preguntas. Entonces, lo primero, frente al tema de la unidad familiar, aquí no se le está impidiendo la reunificación familiar, tranquilamente la familia puede ir a visitarlo a su país, al país de origen del extranjero, lo que no podemos permitir es que por una persona se ponga en riesgo todo un territorio. Aquí estamos velando por el interés general, por la tranquilidad de todo un país, nosotros a la persona en ningún momento le estamos prohibiendo esa unión familiar, claramente su esposa, sus hijos pueden estar con el señor en su país de origen, yo no me imagino un colombiano adelantando esta clase de actividades, señores, en otro país y que la autoridad migratoria, las autoridades de ese país no actúen sobre el particular, aquí debe prevalecer el interés general y todos los países son soberanos en admitir o no a sus extranjeros. Aquí hay unos soportes claros, hay también unos antecedentes históricos que hemos visto, los cuales claramente deben ser tenidos en cuenta para la aceptación o no de extranjeros en el territorio. Entonces, eso frente a ese punto. Frente a los casos que se puedan llegar a dar desde el punto de vista judicial, claramente los procesos pueden seguir sin ningún inconveniente y si la justicia colombiana decide o da alguna condena sobre el particular, pues se activarán muy seguramente todos los canales diplomáticos, casos de Interpol, circulares, etcétera, para que esta persona cumpla ante la justicia y con la condena que se le imponga en su caso. Vamos con Orlando Villar, última pregunta. Director, usted habla de ese informe contundente, entendiendo que por supuesto no puede revelar los detalles de ese informe, pero si se ha representado el audio y videos, ¿qué contendría ese informe con información crítica sobre las actividades que estamos haciendo en el territorio? Mire, primero, yo tengo un informe, a mí no me corresponde tener ni los audios ni los videos porque no es competencia propia de migración adelantar actividades de inteligencia y en esto tenemos que ser muy claros, nosotros no adelantamos actividades de inteligencia, nosotros nos envían una información y con base en esa información, con el artículo que leí, debidamente reglamentado este procedimiento, debidamente encuadrado en el marco legal colombiano, nosotros procedemos con la expulsión como nos es debido. Migración Colombia y en este caso el director de la regional andina, actúo conforme a la ley, conforme a derecho, de acuerdo con un marco jurídico que tenemos. Para todos, muchísimas gracias. ¿Pero no estamos con el antártico de todos los ciudadanos? ¿No, este ciudadano extranjero tenía visa de residente, tenía cédula de extranjería, estos dos documentos se procedieron a cancelar, precisamente por la información que tenemos y que ha sido enviada a Migración Colombia, donde actuamos de manera inmediata, de manera contundente, como nos es debido dentro del marco legal. Bueno, muchas gracias. Gracias. Una pregunta, estamos en directo, Luis Carlos Vélez. Bueno, hoy Colombia hizo efectiva la expulsión del ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García. ¿Quién era este señor? Trabajaba en la Embajada de Venezuela en Colombia, tenía visa de residente, pero no estaba acreditado como diplomático. ¿Por qué Colombia lo expulsa? Por posible alteración del orden público y también posible afectación a la seguridad nacional. Es una decisión que se toma con base en un informe de inteligencia. No se dieron mayores detalles por razones de confidencialidad. Les estaremos contando más adelante. ¡Gracias!